Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero estén súper bien. Antes que nada quiero decirles que el día de hoy estuve viendo un video mío anterior y déjenme decirles que no estoy para nada feliz de la calidad de video que subí. Ni siquiera sé por qué lo subí, porque está horrible, desastroso y no sé cómo sus ojos pudieron aguantar esa calidad de video. Así que decidí hacer nuevamente esos videos y el día de hoy les traigo este que es como tener una piel luminosa y no sé si ustedes ven aquí el video. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo vieron y las chicas que me siguen desde el principio ya lo deben de haber visto y les pido disculpas de verdad por esta calidad tanto de imagen como de luces, o sea, era espantoso, en serio. Así que recapitulando un poco voy a volverles a explicar, esta vez con una mejor calidad y con un mejor espacio, por así decirlo. Vamos a retomar cómo tener una piel luminosa. Sigue viendo el video. Ok chicas, vamos a empezar aplicando nuestra base para unificar nuestro tono de piel y que así se vea mucho más bonito nuestro maquillaje. Si tenemos alguna imperfección, obviamente vamos a taparla y para la zona de las ojeras vamos a sellar con un poco de polvo suelto. Yo solo lo hago en la zona de las ojeras porque esta base es de acabado mate así que solo me gusta hacerlo en esa zona. Vamos a contornear nuestro rostro como siempre para que nuestra piel se vea más bonita y nuestra cara mucho más delgada si eso es lo que queremos. En mi caso siempre, siempre, siempre lo hago porque tengo unos cachetes inmensos chicas así que lo que yo hago es contornear siempre. Vamos a tratar de que no nos quede ninguna línea brusca y que todo esté muy muy bien difuminado y voy a tomar una sombra un poco clarita y con destellitos para empezar el maquillaje de los ojos. Este maquillaje es muy muy fácil de hacer simplemente voy a aplicar esta zona que es como un tono champán en lo que es el hueso de la ceja y esta misma sombra también lo voy a usar en lo que es el lagrimal de mi ojo para dar esa luz que queremos causar en este maquillaje. Voy a tomar esta sombra marroncita que tiene destellos también y la voy a aplicar en lo que es la cuenca para dar un poco de profundidad. Eso es lo único que vamos a usar en el ojo. Chicas, de verdad, es muy fácil. Vamos a tomar nuestro iluminador favorito. En este caso, este yo lo hice y sí, chicas, les debo ese video. En unos días voy a tratar de hacerlo. Y voy a colocarlo en lo que es el hueso de mis pómulos, en la puntita de la nariz y obviamente en el arco de cupido. Vamos a pasar con el rubor. Es muy importante el rubor para este maquillaje porque es una piel luminosa y hay luminosidad. Es como para que se vea sana. Así que voy a aplicar mi rubor favorito en esta zona. Este rubor es de la marca Noemi Arboleda. Voy a empezar a delinear mis labios con un tono muy nude. Un tono casi parecido al de mis labios, sino que como aquí tengo base encima. Recuerden, chicas, entre más productos tengamos encima de nuestros labios, más nos va a durar nuestro labial. Así que voy a empezar como a delinearlos y voy a rellenar solo la mitad. Y luego voy a usar este labial que es como un rosita muy lindo, un rosita muy nude. También lo voy a aplicar en todos mis labios para que el look se vea mucho mejor. A continuación voy a pasar con las pestañas. No voy a hacer ningún tipo de delineado para que las pestañas me queden así más. Y esta máscara de pestañas ya se las he dicho que me encanta muchísimo. Es de la marca Vogue porque miren cómo deja esas pestañas, chicas. Espero les haya gustado. No olvides, antes de despedirme, suscribirte en la partecita de aquí, en este botoncito, o en la partecita de abajo. Creo que es por aquí o por aquí. Bueno, en algún lado de la partecita de abajo hay un botón rojo que dice suscribirte. Si no quieres perderte ninguno de los videos que subas, puedes picarle ahí para que te llegue una notificación cada que yo suba un video y así te avise que suba un video y no te lo pierdas. Obviamente, también seguirme en mis redes sociales que por aquí, en algún ladito, van a estar saliendo. Y desde luego, en la caja de información te las dejo todas para que así sepas cuál es y llegues como más fácil y luego hay que buscar entre tantas. Nos vemos para el próximo video. Espero que se les haya gustado. Un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en la próxima.